Hola yo soy Luis y bienvenidos de regreso al capitulo numero 20 de la serie el creador de Minecraft y la cuarta temporada y si si ya se ya se ya se dos semanas o casi tres sin subir un video y sin estar tan activo en el canal y tengo pues pues no se tengo que hablar con ustedes asi que el dia de hoy no va a ser un capitulo asi super super completo pero este si vamos a quiero hablar con ustedes con mis suscriptores con los fieles a los que en realidad siguen mis series y no estan suscritos en el canal no mas para ver que saca sino los que en realidad les gusta el contenido no se si me explico no de esos villamelones que hay de suscriptores pero este bueno el dia de hoy solamente quiero acabar de construir lo que es la granja de experiencia de esqueletos que pues ya nada mas me falta el elevador y quiero enseñarles y vamos a empezar ay ya no no pero ya no vamos a cambiar la vista la dificultad la voy a dejar en pacifico porque si no no voy a poder no se va a poder hacer para pero para nada absolutamente nada les voy a enseñar lo que he avanzado ya pique completamente el tunel pues esta medio empezado y lo unico que hice fue poner el agua con todas las corrientes yendo una corriente hacia un mismo lugar porque porque van a caer los esqueletos y todos todos por ejemplo vamos alla aquel es el lugar aqui en esa esquina es el lugar mas lejano verdad de toda la granja entonces aqui van a estar cayendo todos de esos dos spawners supongamos que uno cae aqui en el lugar mas lejano bueno yo no estoy moviendo el control solamente voy a mover la camara el esqueleto va a venir de esta manera despues voy a quitar todas esas antorchas lo se lo se eee entonces va a venir aca tambien tengo que quitar ese bloque bueno a fin de cuentas quito ese bloque ok ya entendimos va por aqui de una vez dejenme me voy a equipar un pico que va a ser este eee bueno quitamos viene el esqueleto hacia este lado todos los esqueletos van a estar cayendo y los tengo que sacar rapido porque rapido tengo que sacarlos de esta zona de estos cuadrados que ven ustedes aqui porque el spawn los esta contando cada ciertos esqueletos no recuerdo sinceramente no no recuerdo exactamente cuantos creo que cada 6 si hay 6 esqueletos cerca del spawn deja de spawnear sin ninguno osea que los sacamos y se vuelven a spawnear otros 6 o de 3 o de 2 o de 1 dependiendo eso ya es aleatorio y los va spawneando entonces tenemos que alejarlos rapidamente lo que va a ser de esta de los spawners y entonces ahora si van a venir por aqui todos los esqueletos van a estar cayendo y van a llegar a esta zona aqui les voy a hacer un elevador entonces aqui van a bajar un poquito mas y listo aqui vamos a empezar a hacer nuestro elevador aqui el plan es poner un cartel creo que si si aqui el plan es poner el plan es poner un cartel dejame no recuerdo te voy a enseñar porque salimos al titulo y aqui en creativo lo estaba yo haciendo miren aqui es este estaba planificando lo que era la a ver venimos aqui abajo si perfecto se pone el cartel y los esqueletos van a van a empezar a subir esto esto se los iba a mostrar ok perfecto a ver aqui haz de cuenta que spawneamos los esqueletos vamos a quitar las opciones en dificultad ok fuerte cart y vamos a hacer un 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 spawneadero de esqueletos como si fuera el spawn no imaginemos que el spawn esta esta asi de rapido entonces esta spawneando de todo de todo de todo de todo vamos a tener un monton de esqueletos y vean los esqueletos van entrando obviamente de uno por uno se van a estar empujando en todo entonces van a empezar a subir de esta manera de esta manera asi vienen los esqueletos y van a saliendo por aca y listo vamos a hacerles una caida que es la muerte pero pero si ponemos un bloque bueno es que ahi estan haciendo ese daño por el sol pero si ponemos por ejemplo mas arriba ahi los esqueletos van a dejar de morir si lo hacemos un poquito mas alto eh van a dejar de morir ok ya vienen dañados por el sol pero queria poner un ejemplo no me deja bueno todos mueren pero van a caer y van a estar todos vivos asi que esa es la la cuestion ese es el elevador que vamos a hacer ahorita y lo lo iba a hacer solo sin grabar pero de una vez dije vamos a grabar quiero quiero ver como siguen ustedes como estan eh traian la serie quieren que sigamos con esto porque esto va para uy 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 esta muy oscuro ok voy a tener que equipar tambien ah esperame antorchas porque si no vamos a ver nada ok aqui empezaremos entonces a picar hacia arriba y la antorcha la iremos poniendo lo mas alto que que vayamos pudiendo eh aqui necesito poner un bloque ok tapamos nos las cambiamos otra vez juntar las antorchas aqui perfecto eh aqui se va aqui lleva un cartel vamos a necesitar eh trece carteles asi que nos deben de sobrar dos para que sea la altura lol y esto esperame esperame aqui mmm creo que el cartel mejor lo voy a cambiar de posicion y ahi no a ver si lo ponemos bueno vamos a poner un cartel ahi y sin que haya mayor problema nos va a sobrar un cartel ok aqui vendrian aqui van a empezar a subir eh aqui esto es lo dificile eh aqui ponemos un cartel perfecto ponemos una cubeta de agua ahi muy bien apenas si van a estar viendo eh aqui puedo no puedo poner el cartel no puedo poner el cartel porque esta la antorcha chihuahua pues tengo que poner bueno voy a tratar de de picar hacia arriba ahi perfecto otro bien 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 esto es dificil y bueno estaba diciendo que este no no pues no he subido videos simplemente porque no tenia absolutamente nada de ganas y creo que esto ya lo ya la historia de de muchos ya la han escuchado muchas veces muchos youtubers este no se llega ese momento en que en que te aburre no se te hace tan divertido porque tambien no vas a estar grabando este no se no era lo que tambien no no se va a estar este esperame tengo que agarrar esa agua creo que ya estuvo ahi eh no se va a estar grabando algo que como que no te divierte o no estas muy muy bien eh lo que es grabandolo y llego ese momento en que no se me aburri eh estuve seguia jugando claro que si obviamente y obviamente es los que muchos saben y a la mejor no nos toco tierra ahi bueno si la podemos quitar eh he estado jugando clash of clans y ahora el nuevo juego de de los creadores de clash of clans que se llama clash royal que es de que es de como de de cartas en ese en ese juego si estoy ahorita muy muy viciado asi que a la mejor muchos de ustedes lo han de jugar porque se supone que toda la mayoría de la gente que esta viendo aqui es porque tenemos un dispositivo con el cual jugamos osea un un android un iphone o un un telefono pues entonces ese juego es solamente ahorita para para dispositivos moviles y este es que esta de moda si pero la verdad si es muy 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 divertido mira vamos ya salimos por un lugar pero no se donde aunque ya no tengo cubeta no se me queda una podemos ponerle la cubeta ahi es que voy a necesitar mas eh aqui necesito poner un cartel ah esto es esto es dificil eh yo se que a lo mejor es 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 medio molesto para ustedes estar viendo aqui tengo otra cubeta me la pongo ahi cambio un cartel perfecto cartel y venimos no creo que la puse perdí perdí la agua porque la puse en el mismo cubo si perdí esa agua bueno vamos a tener que bajar asi que pues es eso lo de por eso no subia videos no estuve subiendo videos este este tiempo no no se no tenia las las ganas de grabarlo no me llamaba tanto la atencion el el minecraft y y simplemente me puse a jugar otros juegos que pienso subir al canal no se como ustedes ven la la idea de de subirlo y este y pues nada hoy me dieron me dieron ganillas de de estar aqui grabando porque no se esta 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 de hueva no es que este de hueva simplemente no estaba haciendo nada y yo realmente pienso pienso en ustedes en los que me siguen como ayer subí una foto de clash royale en el en subí una foto de clash royale en este como se llama en twitter y me pusieron una suscriptora que es una de las fieles que todo el tiempo esta ahi apoyandome me puso que ya los habia cambiado y pues no no es que los que los cambie sino sino simplemente pues llego eso de de que no no sentia no sentia mucha diversion por minecraft y eso que ya salio la 1 la 1.9 de pc y créanme no la he jugado ni siquiera la he descargado no he abierto minecraft ni mi computadora es por pues por ese motivo no no siento que ahorita en minecraft llego un momento que se volvio tan como otra vez se me perdió el agua no no odiado sino la comunidad que que llego a minecraft una plaga de ratas tambien llego eso si les voy a decir de ratones asi que quieren jugar con hacks y con con que sentirse los mas pro del mundo cuando la verdad son unos niños que dios mio no saben ni de que se trata la la vida pero pero bueno es por eso por eso igual ya no juego yo nada de multijugador multiplayer ni nada por el estilo bueno si pero no 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 en juegos que puedan tener este algún tipo de hack me gusta jugar lo que es me gusta jugar limpio a mi que todo sea legal y y pues nada es eso a veces no no se puede todo todo el tiempo uuuh aquí tenemos la mina esta ya estamos cerca eh de aquí si quito esto se va a poner se actualiza perfecto y cae ahí entonces mmm yo creo que ya debería alcanzarme déjenme pongo aquí la oye si estoy batallando eh para hacer este elevadorcito me aviento me aviento perfecto y vamos a continuar poniendo esto eh que hay de nuevo pues nada que estaba aquí no quiero salir del apartamento hay un festival fíjense que hay un festival muy grande aquí en Austin donde yo estoy que es de música hip hop y todo todo esa música en inglés no 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 me puse el mapa eh música en inglés y y hay y hay una visita en la ciudad que es nada más ni menos que el presidente Barack Obama está aquí en Austin la ciudad y yo aquí yo aquí en mi cuarto aburriéndome ah no no quería este ¿cómo se llama? no quería salir porque de por sí como está está el presidente de los Estados Unidos aquí en Austin va a estar lleno de de retenes y de seguridad y por todos lados así que no mejor me quedo aquí sentadito hay un caos por toda la ciudad cada rato he estado escuchando ambulancias patrullas porque están muy muy al pendiente porque es el presidente de los Estados Unidos pero bueno eh esto estoy grabando aquí en viernes así que esto lo van a estar viendo ustedes hoy mismo viernes acabando de de grabar aquí de jugar prometo que lo iré a subir esto me lo pongo aquí y este que es que quiero hacer agua infinita aunque no sé cuántos letreros me faltan cinco todavía necesito un poquito más de poquito más de altura a ver si podemos agarrar 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 y agarrar esto yo creo que con esa agua ya nos alcanza y vamos a hacer esto un poquito más alto para que el elevador siga aquí subiendo mobs y y este nosotros los dejemos caer para que mueran así que puedo poner esto aquí aquí y aquí por aquí más o menos eh ya ya debería de de alcanzar que déjenme aquí puesto esto quería hacer esto para que vean que también es difícil o sea la parte más difícil es hacer este es este elevador y no vayan a decir no que te pusiste en creativo que la jodida que eso no lo hiciste tú que lo hizo tu novia no no es cierto ah chihuahua en esto ponemos ok debería sobrar un cartel acuérdense necesitaba 13 uff esto es bien difícil ah no hombre tres carteles más entonces se debería estar como un o sea ese ahí obviamente ya lo pongo si tapo no 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 tiré carteles no ya creo que nomás falta uno más ya por aquí vamos a hacer la la bajada pero debo saber hacia dónde así que ahora debo bajar otra vez porque debo saber hacia dónde es este cómo se llama hacia dónde está dirigido mi o sea hacia dónde los debo dejar caer a los hacia dónde debo dejar caer a los esqueletos ese es mi punto que es aquí a la derecha así hacia allá hacia la mesa de craft entonces nada más pongo agua y debo subir recto sin sin girar ok sin voltear ahí voy viendo voy viendo voy viendo la esquina sin girar hacia allá derecho debemos poner el que va a ser perfecto ya lo vi creo tranquilo ahí hacia allá hacia esta parte debe venir lo que es la la bajadita esta ahorita es que a lo mejor no me entienden verdad a lo mejor no me entienden ok ahora sí le tapo le tapo le tapo le tapo brinco aquí lleva agua eh que tapalo otra vez ahí 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 lleva ah ah gracias por los que escribieron salud eh a ver venga quito esto por aquí y pam pam eh otra cosa a lo mejor voy a tratar de no no creo que esperen videos tan seguido ahorita porque tan solo este fin de semana también les quiero contar que me voy como de vacaciones acá en eeuu es spring break las vacaciones estas que en méxico las conocemos más como semana santa y en el mundo normal 20% ya voy se conocen como semana santa se conocen como semana santa así que son esas vacaciones y pues voy a salir a voy a ir a Dallas Texas allá se llama Arlington voy a ir a Six Flags grabar un blog lo pensé pero solo tengo mi teléfono voy a ver si les puedo grabar algo como el de Six Flags de acuerdo al video que les subí que andaba yo en las montañas rusas bueno ese ese lo grabé en el Six Flags de San Antonio Texas pero 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 ahora no voy a ir a ese voy a otro diferente que quiero conocer que está como a unas 4 horas de aquí me voy a ir todo el fin de semana me voy a ir el domingo aunque a Six Flags voy a ir el lunes pero voy a estar así como como quiero visitar la ciudad bien de Dallas solo he ido una vez y quiero ver como como está la onda por allá está bonito o no está bonito y conocer más que nada y ya me regreso el martes allá me voy a caer en hotel y todo y pues a ver que unas pequeñas vacacioncitas que ya me hacían falta eh yo pensaba subirles ya video lo que era después de esas este después de esas vacaciones era lo que yo pensaba subirles pero el día de hoy como anda el presidente aquí como muchas cosas pues ya no esto no debería ser así a ver aquí pasó algo espérame ahí pero el agua no debería de caer a ver puedo poner un bloque digo un creo que sí entonces ahora tapamos aquí podemos aquí podemos aquí no esto lo podemos dejar descubierto para ver a los esqueletos hacer una vista a los esqueletos y de aquí viene la bajada la caída mortal no hoy mortal para mí bueno es este bloque verdad ahí perfecto es que ahora aquí tengo un problema y el problema es que debo también tapar todo esto porque si no los esqueletos se pueden escapar o ya no pueden sufrir la gran caída así que esto 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 por aquí aquí tenemos un montón de mina ok ahí lo tapé sin querer pero ahorita que baje lo destapo creo que no me va a alcanzar el material este que tengo eh no sé cuánto vaya de video pero no quiero hacerlo tan largo pero más o menos ya vieron que que si se puede hacer este esta granja en supervivencia en minecraft p aunque es algo difícil lo sé lo sé y ya lo están viendo pero si se puede que se puede se puede igual aquí ya les ando despidiendo el capítulo eh si yo creo que si ya han de ir unos 15 minutillos o un poco más ya esto yo lo acabaré con más este con más tiempo bueno ahorita después de esto lo va a terminar o igual en el viaje voy a bien que va a manejar mi novia va a manejar así que tengo tiempo de de ir este de jugando un ratillo y mañana también tengo un ratillo de tiempo así que bueno yo me despido quiero verlos a ver espérenme aquí eh muchas gracias por ver este video y gracias a todos los que se han preocupado por por mí que haya estado comentando y y y todo lo demás buscándome en twitter recuerden seguirme en twitter porque ahí pues eh estoy más en contacto con ustedes eh cualquier sugerencia que tengan eh muchas gracias a quiero hacer el mapa este que parece hacia dónde voy caminando me dijeron esa crafta con una brújula y ya me dijeron que pusiera el mapa en un yunque para hacerlo más grande eh cómo se craftea la brújula si pueden decirme en los comentarios a ellos y pues nada un gustote un gustazo saludarlos a todos eh volverlos a a ver por así decirlo que no los veo pero pero yo sé que ustedes a mí sí eh nos estamos viendo eh cuídense que tengan bonito fin de semana y y ya creo que se va semana santa que tengan muchas vacaciones algunos van empezando o no ahí cuéntenme en los comentarios y adiós hasta luego